¿Qué pasa con los 64 mil hectáreas afectadas? Todos los factores o componentes están muy desarticulados y este año se trata de aprender de esa lección. Yo creo que hay esta experiencia, primero hay brigadas de lo que se llama pago por servicios ambientales en varios predios. Va a haber por parte de nuestra institución un mayor número de brigadas, 32 en lugar de las 17 que hubo el año pasado. Hay un centro de manejo del fuego. Y lo que queremos en este año es que lo que nos hizo en el año anterior se pueda empezar a incorporar. Uno es la participación de los municipios. El municipio es la unidad más cercana donde ocurren los incendios y está la gente. Y justamente el evento de hoy es los 17 municipios más importantes y dentro de esos 17 destacan 7 municipios donde han ocurrido mayor número de incendios. La idea es incorporarlos a través de formar en cada municipio un comité municipal con un programa de manejo del fuego. Creo que es el mensaje que estamos buscando hoy. Y que podamos concurrir todas las piezas que están de por medio del gobierno estatal, sin duda, al centro de todo esto. Nosotros concurriendo programas como Sembrando Vida, que también tienen presencia en el campo, también que se incorporen. Y no se diga las secretarías que siempre han estado atentas, ¿no? Serena, Semar, Protección Civil. Entonces la idea de estas tareas es concurrir, trabajar en conjunto, ¿no? Oiga, pero el tema del 2019 en el tema de incendio fue la reducción de alcoholismo por el tema de presupuesto. ¿Cómo viene para el 2019? Yo digo que varias cosas, sí. No solamente fue el factor de reducción, pues fue un factor, ¿no? El otro factor más importante fue un clima distinto, ¿no? Este, había, hubo sequía, hubo muchos vientos, nos agarró poco preparados para trabajar en conjunto. Y ahora en términos presupuestales, este, con la FUR va a tener más la parte de Durango, ¿no? Decíamos que hubo apoyo para 17 brigadas, hoy va a ser para 32. Tenemos un centro de manejo del fuego que se instaló meses atrás. Yo creo que estamos trabajando a principio de año, cosa que el año anterior nos agarró un poquito atrasado. Entonces la idea es de que se sumen esfuerzos de todos los que concurran, ¿no? Presidencias municipales y otra cosa que queremos buscar es donde se inician los incendios son con los productores, los agricultores. Y queremos trabajar mucho en la parte primitiva con ellos, ¿no? Buscar que haya corresponsabilidad de los productores, porque ahí es donde está el problema. Y para ello, este, hacer una campaña de difusión. Hay una norma para hacer quemas agrícolas, para que no se pasen de los espacios donde trabajan. Entonces queremos divulgar todo eso y todas estas piezas sumarlas para que la estrategia pueda tener mejores resultados. Y otra cosa que queremos hacer es que a lo largo de la temporada de incendios podamos estar revaluando, no al final de la temporada. Oiga, había una situación grave en la cual, bueno, principalmente en el municipio de Mezquital, era donde los propios pobladores eran los que hacían los incendios provocados para poder tener empleo. ¿Esta situación cómo se puede revertir? Bueno, decirle que en México, a diferencia de Australia o de Canadá, aquí los incendios no son naturales, no son por incendios o por rayos, sino es causado por el hombre. El hombre a través de quemas agrícolas o de vandalismo o de cambios sobre el suelo. Y por eso la importancia de trabajar cerca de la gente, ¿no? Y acercarnos a través de los municipios para poder incidir y poder cambiar poco a poco mentalidades.